Bueno, pues regresamos con esta plática. Creo que ahora sí estamos aterrizando una serie de incógnitas que tenemos por ahí o que hemos tenido por ahí sobre Guanajuato. Y el ser experto en todos los birmanismos, el ser un investigador de cepa en todo esto de Guanajuato, porque Borges es un enamorado de Guanajuato, él es de origen peruano, nació allá, ya nos prometió que no lo vuelve a hacer. Al cabo, nosotros podemos hacer donde queda, donde queda. Vamos a continuar con esto. No nos va a alcanzar el tiempo, pero vamos a ver hasta dónde podemos hablar. Bueno, muchas gracias. Hay un detalle interesante. Todo este avance físico, espacial, urbanístico de la ciudad está acompañado también con un desarrollo social, sociocultural, con una estructura también de empresas, de empresarios. Y hay una característica fundamental aquí. El obrero que trabajaba aquí en el sistema minero era un obrero asalariado libre, no era encasillado. Y además el empresario era un empresario local, regional, minero, a veces ligado a los sistemas financieros de los comerciantes. Pero era una sociedad regional, ligada a la sociedad del campo también, pero con sus diferencias. Normalmente por ahí hay unos reportes que cuando se escapaban de las haciendas de campo, se venían aquí, a Guanajuato, a la minería. ¿Por qué aquí no los buscaban? ¿Por qué? Porque era una zona libre. El obrero vivía de su salario, ¿no? Y con su salario tenía que desarrollar todas sus actividades. Y eso fue fundamental más adelante cuando viene la Revolución de Independencia. Eso fue fundamental, ¿no? O sea, esa configuración de obrero libre, de empresario local, regional, moviendo todo un sistema, un sistema regional, porque no era solamente esta ciudad de Guanajuato y su sistema económico, ¿no? Era una respuesta tremendamente grande, ¿no? Y además el incremento de los pueblos, se llevan apareciendo más pueblos. Y en un momento que en el siglo XIX prácticamente todas las cabeceras municipales que tenemos nosotros, en 1850, ya estaban todas. Sí, 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 sí. Eso no ha sucedido en ningún lugar de la República. Es aquí, ¿no? Entonces, este crecimiento, este siglo de oro, que es prácticamente el siglo XVIII, y que hay... El siglo XVIII para mí es el despegue económico, urbano, regional, y que va a terminar realmente hasta 1810, que es la primera ruptura, la que yo llamo la primera ruptura. O sea, esta ciudad realizó la más extraordinaria obra arquitetónica, urbanística, y ya decía, solamente con la alfarda del río, poner la alfarda del río y trasladar las haciendas allá prácticamente dejó libre la ciudad. Y se generó una nueva imagen y fisonomía urbana. A la misma vez, en este periodo de 1760, lo reconocemos todos históricamente porque es la Reforma Borbónica. Entonces, la Reforma Borbónica, ¿dónde descargan? La minería. Los borbones le descargaron a la minería todo. Crearon ejércitos con cargo a la minería. Crearon todo lo que creaban era con cargo a la minería. ¿Por qué? Porque le dieron también todos los beneficios a la minería. No les cobraban impuestos nada. Entonces, la minería se vuelve en el siglo XVIII el factor fundamental del desarrollo de la corona y de todo el sistema. Entonces, todo se hacía con cargo a ella. En este sentido, entonces, la minería se vuelve prácticamente la base económica motriz. No solamente de esta ciudad, sino de toda la región. Y podríamos llamar de todo el Estado, al final de cuentas, ¿no? Esta ruptura, bueno, en ese periodo es que se declara la muy noble y leal ciudad de Santa Fe de Guanajuato. Había dinero. Los títulos se compraban. Era muy noble. Se mandó a hacer sus cosas. Los títulos se compraban, pues en este periodo era donde había más dinero, ¿no? Pero otro detalle importante ahí fue que en este periodo, cuando se declara la muy noble y leal ciudad de Santa Fe real de Guanajuato, se definen también un perímetro urbano, que era un pleito que había eterno entre los propiedades de Minas y la ciudad en general, ¿no? O sea, el ayuntamiento frente a los propietarios de las haciendas de Minas. ¿Por qué? Acuérdense que las ocho haciendas de beneficio, cada una de estas haciendas les habían dado una potestad de más o menos 8 mil a 12 mil metros cuadrados. Una hectárea. Entre tres cuartas partes de hectárea y una hectárea en el centro de la ciudad. Ellos eran dueños de eso. Entonces, el municipio, cuando quería hacer una obra pública, no sé si mi terreno. No era privado. Para nada. Entonces, en 1712 se le asigna a la villa como territorio 500 varas a los cuatro vientos, medidas desde el centro de la plaza mayor. Y adiós, ahí ya no me vas a venir a reclamar tu hacendado minero que esta es mi propiedad. Esta es propiedad municipal. Y yo creo que esa característica fue fundamental para el posterior avance de la ciudad. Una buena decisión. ¿Qué comprendía esto? Pues aproximadamente así, desde el punto de vista de área, tenemos que esa es un cuadro de... Permítame decirle, son 34 hectáreas. Ese cuadro. Un cuadro de 34 hectáreas metidas en el centro de la ciudad. O sea, desde el centro de la plaza de la Plaza de la Paz, un cuadro. Eso abarcaba más o menos desde Belén hasta San Francisco. Y para arriba hasta la calzada de Guadalupe, más o menos, y por el lado de aquí al frente al Pipila, ¿no? Cerro San Miguel. Cerro San Miguel. Ese cuadrito. Pero con ese cuadro, realmente, la ciudad, el ayuntamiento, pudo desarrollar la obra pública. Y no hay, desde ese punto de vista, algo que lo deniegue. Porque a partir de ahí es cuando se comienza a hacer la obra pública. Calles, calzadas, escuelas, caminos, jardines, presas, templos, ¿no? Cierto. Panteones, plaza de toros, plaza de gallos, todo el proceso allí, ¿no? O sea, ya no había quien esté diciendo que esa es mi propiedad. Otro de los aspectos importantes es que con la reforma borbónica se acaba todo el poder que tenía la sociedad hidalga. La sociedad hidalga, en la Nueva España, era la que era mi padre fue conquistador, mi abuelo fue conquistador y yo tengo derechos. No saco mi espada. Sí. Soy cuello. En 1760 se acaba el imperio de la sociedad hidalga y llega el barroco. ¿Quién trae el barroco? Toda la reforma borbónica se abre en las ciudades y al abrirse todas las ciudades comienza a llegar gente de todos los lugares. Y además también se rompe el concepto urbanístico arquitectónico. Antes de la existencia de la reforma borbónica, la plaza de la paz, el imperio urbanístico de la plaza de la paz, era la vecindad. Las grandes casas, ¿no? Era la imagen y fisonomía. En el momento que se rompe eso y entra la ciudad barroca, comienzan a aparecer las plazas. O sea, esa gran esplanada de la plaza se le monta encima ya cosas. ¿Por qué? Porque ya estábamos viviendo un nuevo modelo social y este nuevo modelo social no respondía. Era el libre comercio realmente, ¿no? El barroquismo es el libre comercio ya. Ornatos urbanos de diferente índole. Comienza a aparecer todas las cuestiones, ¿no? Entonces prácticamente nos estamos yendo de 1760, 70 al 1810 que viene la primera ruptura con la revolución de independencia de una transformación total de la ciudad. Completa. Pero todo dentro del límite. Sí, o sea, bueno, es dentro de las 500, pero allí prácticamente se está desarrollando toda la parte urbanística de la ciudad, ¿no? Indistintamente a las periferias, porque esto conlleva a que también en los otros lugares se realicen cosas. Yo también quiero decir. Sí, 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 se realicen cosas, ¿no? Y me sumo. Te voy a hacer un comentario. En estos límites se conocía San Sebastián, o más bien después de aquí este era el límite total. Y Belén, la parte donde está el mercado y todo eso, amigos, eran los límites de Guanajuato. Ya caminar más allá era ya meterse en otros rumbos, ¿no? En otras partes. Así es. Sí, entonces, realmente en 1750 existían 20 haciendas de beneficiar metales. De 1750 a 1850, 46 haciendas de beneficiar metales. O sea, a marfil, realmente, ¿no? O sea, se incrementa, pues, este gran tema. Y con eso disminuyen también las inundaciones de la ciudad. O sea, al no tener tanta hacienda que echaba tanta basura, al hacerle la caja al río, ya. Pero viene con la caja del río, viene todavía otra cosa más. Sí. Ese es el tema. No, la caja del río quizá no fue la solución. Al final de cuentas, fue una solución intermedia. O sea, de un río que teníamos con una boca así, de este tamaño, esta más empinada la del típila y menos empinada la del otro, en el sistema de la cañada, en el momento que le pongo la caja, la disminuyo. Sí, entonces, la hago, el tiro, aumento el tiro del agua. Sí. Entonces, las inundaciones se vuelven más feroces todavía. Por el volumen de agua. Exactamente. El volumen de agua no disminuyó, al contrario, fue aumentando el volumen de agua, ¿no? Claro, claro. Entonces, las inundaciones, y todo el mundo decía, bueno, si le han hecho la caja al río para evitar que se inunde, ¿por qué se sigue inundando? Bueno, por lo mismo, pues le disminuí el... Razones. Le disminuí la sección al río y ahora se sube más rápido, además, ¿no? Se sube más rápido. Entonces, ese tema fue creciendo con respecto a las inundaciones. Entonces, indistintamente a que las haciendas de beneficio, todas las haciendas de beneficio, tenían siempre, pues, el edificio o lo que se le llamaba el ingenio de agua, que era la noria, ¿no? Todas estas estaban siempre al borde del río y todavía podemos identificar algunas por allí que están bastante interesantes, ¿no? Ahora, aunado a eso, también había otro fenómeno social terrible. Cada vez que había inundaciones, inmediatamente venían epidemias. Ah, sí. Que las epidemias han estado cargadas también en esta ciudad y ha sido objeto de muerte. Era muerte por inundación y era muerte por epidemia, que venía después, ¿no? Luego, ya entrando a finales del siglo XVIII, se ve la necesidad de tener una alimentación de agua a la ciudad. Ese era un tema neurálgico. Esta ciudad fue declarada ciudad sin tener agua. Así de fácil. No tenía agua. Entonces, se comienza a vislumbrar la construcción de una presa. En este caso, se identifica la olla. ¿Qué es una olla? Es un conjunto de cerros que forman una olla, pues, al final de cuentas, ¿no? Otro cueva, ¿no? Sí. Entonces, se construyen las fuentes. Al final, comienzan las fuentes a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX. ¿Para qué? Para que llegue el agua ahí y de ahí se surta. Sí, los surtidores. Entonces, hay ese sistema de presas realmente, perdón, de fuentes. Y comienza por la fuente que estaba, la del baratillo, que estaba en el centro, en la Plaza de la Paz. En la Plaza de la Paz. Después, esa se muda al baratillo. Pero la fuente genera también otro aspecto social importante, la aparición de los cargadores de agua. Los aguadores. Los aguadores, ¿no? Por la flojera de los que no querían bajar a la fuente. Entonces, allí hay otro elemento interesante. Aparece una nueva, una nueva, nuevo oficio en la ciudad, que era el cargador de agua, que se recorría los barrios, ¿no? Y las fuentes se distribuyen. En el momento que se ponen las fuentes, también se distribuyen en los lugares donde había barrio. Realmente, la fuente se pone, no se pone en un lugar despoblado, se pone en un lugar donde había barrio. Y donde había barrio era donde había gente. Y donde había actividad económica. Porque la actividad económica de esta ciudad estaba enclavada en diferentes, también en diferentes barrios, ¿no? No es la actividad económica que tenemos ahora generada en todo el centro directo, ¿no? Cada zona tenía una actividad determinada. Entonces, este sistema de las grandes fuentes es fundamental para el desarrollo del agua. ¿De Guanajuato en sí? Uf, bueno. Ha sido un programa muy eleccionador, amigos. Por fin entendemos bien a bien qué pasa con Guanajuato. Cómo estuvo esta parte que lo vio crecer, cómo se fueron acomodando las cosas. Pero aquí, como que se fue, en esta investigación, maestro, felicidades. Porque fue más al fondo de todo y puntualmente con una parte tan digerible para todos. Entendimos bien a bien todo este proceso. Está genial. Hablando de las fuentes, la gente cree que es nada más de Ornato. De Ornato no. Y estaban ubicadas en lugares estratégicos, como lo comentan. Y, por ejemplo, la de Tepetapa, dices tú, ¿cómo le surtían agua? ¿De dónde? Esa era por gravedad. Sí, sí. Se nos quedan muchas cosas pendientes. Y vamos a comprometer al maestro Jorge Cabrejos para que nos haga un segundo programa y tratar de abarcar un periodo de 1920 en adelante. Como lo comentaba Jorge en el corte. O sea, es otra situación totalmente diferente. Entonces, los esperamos en el próximo programa para seguir con esta interesante charla y valiosa charla del maestro Jorge Enrique Cabrejos Moreno. Jorge, nos vemos la próxima, no nos despedimos. Con todo gusto. Con todo gusto, muchísimas gracias. Hizo su micrófono. Amigos, gracias por su sintonía. Amigos, gracias. 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 Amigos, gracias.